Este es el almuerzo completo favorito de mi esposo, queda tan sabroso que me lo pide a diario. Empezamos con 300 gramos de costillas de cerdo ahumadas, la cortaremos en cubos de esta manera como te muestro. También necesitamos unos 250 gramos de panceta de cerdo, igual como las costillas, la cortamos en cubos. Gente, esta receta que estamos haciendo es increíblemente sabrosa, ideal para compartir en familia o para la venta. Por último, usaremos dos longanizas y la cortaremos en rodajas de esta manera. Ahora pasaremos a una olla grande, colocamos un poco de aceite. Aquí agregamos nuestras carnes, las costillas, la panceta y la longaniza que acabamos de picar, y cocinaremos por unos minutos hasta que tomen color. Gente, esta combinación de carnes queda muy sabrosa, te recomiendo que la hagas en casa. En este punto le agregamos una cucharadita de sal, y también dos dientes de ajos picados, cocinaremos por unos minutos más. Para luego en este punto agregar media cebolla roja cortada en juliana, cocinamos mezclando por unos 5 minutos. Ahora le agregamos media zanahoria, rallada media taza de repollo, además un pimentón rojo cortado en juliana, también unas ramas de cebollín picado, y voy a mezclar muy bien para incorporar los ingredientes. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde donde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Rosa Sánchez desde Perú, Anastasia Caldera desde Venezuela, González Mari desde Guatemala, Doria Ledesma desde Colombia, y Arecelis Fernández desde Cuba. Vamos a condimentar con una cucharadita de sal, una pizca de pimienta molida, una cucharadita de azafrán. Mezclare bien el arroz con los condimentos y los demás ingredientes. Una vez todo esté bien mezclado, agregamos 3 tazas de agua e incorporamos. Probamos a ver si le hace falta sal y si le hace falta le agregamos. Tapamos nuestro arroz y dejaremos cocinar hasta que el agua se seque a fuego mínimo. Luego de este tiempo vamos a formar una montaña con el arroz, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, excelente arroz mixto, para poder enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora vamos a tapar la sartén y dejar cocinar durante 20 minutos a fuego mínimo. Chicos, y una vez pasado el tiempo, ya nuestro arroz con cerdo estará listo. Es una total delicia y aquí el olor es increíblemente delicioso. Hemos preparado un sabroso arroz de 3 carnes, ideal para compartir en familia o para la venta. Cuéntame si fue fácil o difícil hacerla y observa que deliciosa se ve y que bien huele. Esta receta es ideal para el desayuno o una cena deliciosa, pero si llegaste hasta aquí viendo la receta, me gustaría que escribas aquí debajo, deliciosos bastones de yuca, para saber que viste la receta completa. Además me encantaría que dejes una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado tu valoración es fundamental porque me ayuda a perfeccionar las recetas. Cualquier observación o idea que me compartas será valiosa para mí. Gracias por ver la receta hasta el final. Que Dios te bendiga mucho.